¡Buenos días a todos! ¿Cómo están? Les cuento que hoy comenzamos bien el día ya que me cancelaron clases. Estoy muy feliz, no se imaginan. Estaba ya saliendo para la universidad, ya arregladita, bañadita, yo como me toca ir. Cuando, no sé por qué, revisé el celular, revisé mi correo y decía como no, el profesor no puede ir, entonces cancelamos clases y yo como... ¡Gracias! No se imaginan de felicidad. Entonces, bueno, voy a aprovechar este día para hacer unas vuelticas que tengo por ahí, acompañar a mi mamá de unas cosas, filmar el video de hoy y bueno, ya van a ver. Entonces sí, estoy súper feliz. Hoy vamos a hacer vlog. Yo nunca hago vlogs entre semana, pero... ¡Yay! Además que este fin de semana va a ser chévere porque nos vamos a quedar en la casa de Lola, mi hermana mayor, porque mis papás viajan. Y pues tengo toda también como fiestas de Halloween. Bueno, no sé si fiestas, fiestas, pero pues sé que hoy tengo una fiesta de Halloween, entonces me van a ver así disfrazada. Y todo, entonces estoy muy feliz. Y bueno, ya, ya ven, ya... ¿no? No sé la verdad qué iba a decir, pero bueno, entonces ya voy a salir de mi casa y ahorita les muestro a dónde vamos. Les cuento que se me olvidó por completo vloggear, pero bueno, ahorita fui a Santa María, compré una chaqueta espectacular que ahorita les voy a mostrar. Bueno, no, no se las voy a mostrar acá, sino luego en mi Instagram porque estoy subiendo muchísimas fotos de pintas. Entonces síganme en Instagram, es maquisero15. Y ahorita voy a ir a El Éxito a comprar unas cosas, entonces ahí sí, les prometo que voy a vloggear. Pero sí, no se imaginan lo horrible que está lloviendo. Bueno, para las que no lo conocían, este es El Éxito. Y estoy aquí comprando unas cositas, pero miren que yo juré que no iba a estar lleno porque pues es viernes, está temprano, no sé, pensé que iba a estar como súper vacío. Y no, hay muchísima gente y cada vez que saco la cámara la gente es como... ¿qué le pasa? Entonces estoy, como pueden ver, en la parte de comida de perros porque está como súper vacío. Pero no les voy a mostrar qué voy a comprar. Miren, este es mi mercado. Compré peras, compré claras de huevo, este yogur de frutos rojos, jamón y más yogur. Ya, por fin llegué a la casa. Quiero dormir. De verdad quiero dormir, pero no puedo. Tengo muchas cosas que hacer. Es que hoy me levanté a las 6 de la mañana, no sé si les conté eso. Porque Dani, hoy le están celebrando como Halloween en el colegio, entonces necesitaba que yo la maquillara. Y ella se levanta como a las 5, súper temprano. Entonces esta mañana llego como con desayuno y todo, fue toda... Hola, Mariela, ¿y con ustedes? Buenos días. Y yo como... Y yo estaba como súper brava ahí, como porque me había despertado. Y fue toda, Mariela, ¿me puedes maquillar? Y yo como... Ok, tiene comida. Entonces ahí desayuné, volví a ser persona y la maquillé. Entonces, claro, estoy despierta desde muy temprano y estoy muy cansada. Qué pena están viendo esto. Pero es que está colgando ahí. Entonces, no, no, no voy a dormirme porque tengo muchas cosas que hacer. Tienes que ser al punto que les quería decir. Entonces, ay, ahorita... Ay, yo digo mucho entonces, es una bendita amuletilla que tengo. El caso es que ya ahorita Dani viene, Dani Alarcón, mi amiga. Ahorita tenemos que arreglarnos para lo de la fiesta y eso. Entonces, mientras voy a arreglar mi cuarto, que ya está organizadito, pero ya les voy a mostrar cuál es el problemita que tengo. Este es el problema. La famosa silla que todo el mundo tiene, que se va llenando de cosas y cosas y cosas y cosas. Entonces me toca organizar todo esto. Son cosas que necesito colgar, pero es que se me olvida. Entonces sí, me toca organizar esto. También por acá, que miren, tengo como un montón de cosillas. Me toca cambiar esto. Y bueno, organizar. Tres horas después ya estoy casi lista. Ahorita les muestro todo. Solo que no he logrado pegar la ropa en su lugar. Porque siento que alguna amiga se va a me va a salir. Pero bueno, aquí pueden ver el maquillaje. La verdad es que me encantó. Además, no sé si notan, pero estoy aquí como con la... ¿Máscara se llama? Sí, la máscara de encaje. Y miren lo que tengo puesto. Es como lleno de encaje. Entonces sí, les cuento que ese es mi disfraz para este año. Pero bueno, entonces voy a terminar de arreglarme. Y ya ahorita les muestro el resultado final. ¡Estamos listas! Entonces aquí, como pueden ver, nos pusimos las dos nuestras antifaces. Como se llaman. Y me encanta como las veo. Estamos bien en negro. No sé, me parece que es como sencillito, pero al mismo tiempo bien para una lista de disfraces. No tenemos nombre de disfraz, pero... No, un amigo llega y me dice, Y bueno, cuando te pregunten qué eres, ¿qué vas a decir? Y yo... Veo una pregunta y me dice, Di que eres como batichica barata. Y yo, gracias. Muchas gracias. Y bueno, ya nos vamos para la fiesta porque estamos tardísimos. Son las 11 de la noche. Entonces ya estamos pidiendo. Ya llegó el Uber. Y les vamos a vloggear, pero con el celular. Bueno, entonces si cambia la calidad, ya saben por qué es. ¡Mua! Buenos días a todos, ¿cómo están? Como pudieron darse cuenta, no pude vloggear en la fiesta porque eran en una casa, entonces no había como ni luces ni nada. Y cuando filmaba, como que no se veía literalmente nada. Fue completamente negro y solo se escuchaba la música. Entonces dije como, ¡Mejor no! Pero qué lástima, porque quería filmar los disfraces. ¿Sabes? Los disfraces súper, súper chéveres. La gente que de verdad se esfuerza y eso. Y había una, como una enfermera, es como el guasón de la enfermera, así como toda con el pelo rosa, blanquito y ahí no sea chistosísimo. Había otro muy chévere y creo que nunca había visto que era de dos Miss Universo y Steve, el señor que se equivocó. ¡Ay no! Muy chistoso que otro. Que otro disfraz de así que me haya gustado. No, bueno, acá es que eran unos muy chéveres y luego los chistos eran que a mí me preguntar ¿Y tú qué eres? Y yo, adivina. Y eran como, no sé, de pronto esto, esto, esto. Y yo era todo, pues la verdad, nunca les dije qué era porque ni sabía. Pero bueno, ya anoche, bueno anoche no, esta madruga llegué a la casa de Lola, me acosté a dormir y ya descansé. Ya voy a empezar otro vlog. Entonces me despido, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Chao!